Bienvenidos a... Todo listo, todo preparado... Sonido, la conga. Con ustedes, esta noche... ...de hotel. La compra. La compra. La compra. Todo listo ya. La compra. Bueno, mis amas y caballeros... Todo listo, todo preparado en esta noche... ...para dar inicio a esta presentación... ...a ese set musical. Vamos a calentar motores. No sin antes mandar un saludo bien esencial... ...a la gente que nos hace ya... ...el amor de acompañarnos en este programa... ...aquí en Salaucín Placiaca. Gracias a la fleximanía... ...queremos saludar a la organización Baila Como Puedan... ...segados, Zapotlán de Juárez, el famoso Tortas... ...para el Soncito, saludos para el Barney, para el Chabelo y el Alex. Queremos saludar a través del internet... ...al rincón de los salseros. Queremos saludar a toda la organización de los maguitos. Queremos saludar en este programa... ...a la gente de Santa Fe. Tenemos saludos para el EpiCordi. Queremos saludar y dar la bienvenida a los anormales. Dice para la güerita de... ...el Arenal y su mortitis. Tenemos saludos ahora en Miguel. Saludos para Miguel, San Sacramento, California. Vamos a calentar motones, jóvenes. Y vamos a abrir con ese tema que nos dice... ...todo lo perdí por ti, o poco a poco. Vamos a calentar motones, iniciamos en este programa. El tema nos dice... ...para bailar sabroso. Y voy a dedicar ese tema esencialmente para la famosa... ...violadora. La compra, la compra, la compra, la compra, la compra. Todo listo ya. Solo para el cuate... ...allá en Arizona. Vamos a orar. Iniciamos... ...de abajo hacia arriba. Todo listo. Domin Allen. El Pelé. MiX, es lo peor. La compra. Se lo pone el mic no mix. Y un sondecas. Como las brasas cuando ar... ...aquí iniciamos. Y se pone el mejor que se fue... ...que se fue... ...que se fue yo... Poco a poco todo se derrubará Se derrubará el toque y el tibio Toda la banda de Sarací de la Siaca Niños Maravilla Para Mariana y Liliana Vámonos Mix Europeo La Cumbra ¿Qué? ¿Qué? Llegó a la banda pelona Llegó a la banda de Santa Catarina Dos del Mance Crack Vámonos ¿Qué? Pisegados los megavatos Solanza del Calidra Allí en Calatlaco Departe de Mari Ponce Niños del barrio Llegó algo de Mix Para su chica Blay Para Blay Dance La Conga El pequeño Lian Mix Pedro Pé La Conga Dice Se lo pone chingado Zambor Allí en Danas, Texas La Conga Ahí va para el lado Hernández Vámonos Mix Pedro Pérez La Conga Para mí no hay cielo que pueda alcanzar Vamos a bailar sabrosos Esa noche la organización de la SIACA Mari Ponce Marina Huelas Mix Pedro Pérez La Conga Para el chaneque De ese cauto Matlán Toda la banda de Hidalgo Y ahí llegó el chaneque Toda la banda de Hidalgo Matlán Allí Para Edgar el Manito De Blancalco Vámonos Llegó la banda de Sando Inés Sonos al Moreno Para Rubén y Mary Wendy García Guerrero Los Caguamos Zagatlán Ajá A Isamiri Barrera Y Luisito Mix Vámonos Vámonos Dedícale ese tema A Juanillo Ponce De parte de su comadre Maribel Ponce La Güera Vámonos Mix Pedro Pérez La Conga Ahí va por el salsero enamorado Esta noche nos acompañan Solo para los moriscos Z ¡Vámonos! ¿Cómo se llama? Saludos a Lalo, Alex y a Beto Llegó la gente de Tolcayuca Lalo, Ale y Beto ¡Vámonos! Mix Pedro Pérez La Conga Se llama Poco a Poco Para el sonido exceso latino Para el señor Oscar La señora Marta Para mi niña Martita La Conga Ahí está la violadora Para la banda de Jalapa Llegó la gente de Jalapa, Veracruz El amigo Oscar Para Diego González Lucky Mantasneros 13 Mix Pedro Pérez La Conga Se va Se llama Poco a Poco Arely López El Betuca La Pequeña Lupita La NLZ Mix Pedro Pérez La Conga Se llama Poco a Poco a Pocoa Mix Pedro Pérez La Conga Bueno pues estamos apenas calentando motores Queremos saludar a mi gran amigo, mi promotor Hoy nos acompaña mi gran amigo, el famoso ratón Y toda su comitiva A través del internet nos acompañan los activos de la calle 9 Nos acompañan Guaynos 13 Nos acompaña el pollo de Tepito Estela Hernández Allá en Santo Domingo, Coyoacán De esa persona que dejé por ti Queremos saludar a Mr. Boy Desde Valle del Charco a Estefany Jiménez Son los surreales a Gabriel Enelotes Y bueno pues jóvenes estamos apenas calentando motores Vámonos con la primer salsa de la noche Con este tema mandamos un saludo para mi niño hoy presente Danny Boy y su novia Vámonos con esa grabación Ese tema nos dice Nos lo ha solicitado Mary Ponce Y la organización Tlaxiaca El primer tema de salsa La primera grabación a ritmo de salsa romántica Y nos dice el señor Eddie Santiago Vámonos con ese tema para iniciar Y vamos a dedicar esta grabación para mi gran amigo el Goodie Mix Vamos a mirar Aquí iniciamos Dice Vaya con sabor Para Mari Huerta Vámonos con el señor Eddie Santiago que nos dice Cada vez, otra vez Iniciamos Dedícaselo a la salsa Activos luz La tuve La tuve La tuve La tuve La tuve La tuve Todo el examen Y hoy se hace latino Para los son latino Oscar DJ Coloso El Pue el pingüino Y su pingüimanía Vámonos Familia Martínez Saludos hasta Querétaro para Manolo Para Parinche y Aquelín San Pedro el Bello Vámonos Como dice Amor Conguero Chiquita Braidas Woody Vicks Niños del Barrio Vámonos Solo para los hermanos Y el tema de Y la amo Que la distancia alguna vez Está bien Dice Solo para mi niña Gaby Para su amor Gama Boys 53 Chiqui Salsa y su niña Goya Chiquita Braidas Más chiquita Braidas Es un goody mix Y aunque te alejes Tú tendrás que volver Cada vez, otra vez Aquí iniciamos Niño Maggio De Tlaxcala Y ahí va el famoso Guacha Reyes Carpinteros Mix Pedro Pérez La Comer Cuando se sabe amar Si vives para barro Voy a dedicar ese tema Para el ternerito Todo el barrio de Agiles Dice Aquí iniciamos ¿Cómo dices? Para Edgar Martínez ¿Qué quiere el tema de Amándote? Familia Juan Escamilla Es yo porque te quiero A Isa Lupita Escamilla Con mucho cariño A ti Zapán de Zaragoza Villa Nicolás Romero La Conga Seguidores y fans De la banda G Ajá Dice ¿Cómo se llama la salsa? Es Jesse Alpecas En su memoria A Isa Jaime Caimes Cachorros y el Carmen Peñón de los Bayos ¿Qué? ¿Qué? Aquí iniciamos A Isa Jaime Hernández Su tío Chupacabras Ahí va para Nacho Medina Ahí viene chulo mi Nacho Para Raúl Nancy Juanito Mix Mix Juanito ¿Qué? Mix Así Ajá Solo para el sac más perrón El sac más perrón Los huevos y dedicados Sonido Candela Candela 2 ¿Qué? Así Dedícale a ese tema Hoy yo sé Que si regresas otra Tenemos como los caudillos Del Diadi Dice siempre asistiremos El Shaggy El Pato El Caco El Chile El Marra Y el famoso Víbora Todos los caudillos Del Diadi ¿Cómo dice? ¿Qué? Ahí va para Marihuerda Ahí va para Marihuerda Allende la salida a la bella De parte de la fleximanía ¿Qué? Sabroso ¿Cómo dice? ¿Qué? Dicenos la pirámide de la luna No es la pirámide del sol Es Pedro Pérez Toda la conga Que toca de corazón Ahí sea mi amiga Mi valedora Jamie Hernández Mi ex Europea La Tenemos uno para Verónica Hernández Allí en Tultepec Antes pidiendo los baños Para Yael Mercado Ese guacha Max Silva Toda la crew Organización Paranoicos No es Nicky Mouse No es uno Son los angelitos sin rumbo Chiquita Blight Dance Y la combi sonidera Sesoso de Bix Niños del barrio Desde hace 13 años Bix Pedro Pérez La conga Ajá Cada vez Otra vez ¿Qué? Al que volver Siempre te esperaré Pues volverás Se va Porque soy la conga de corazón Llegó la chiquita Naye Enseacto para Nidango Para la chiquita Naye Mics Pedro Pérez La conga Bueno más jóvenes Estamos apenas Calentando motores Nada más Vamos a pedirles Por favor Que usen su cubrebocas Por favorcito El único detalle Es que nos pongamos El cubrebocas Yo porque estoy hablando Por micrófono Pero por favorcito Vamos a hacer el cubrebocas Y así Pues salir adelante Más pronto De esa pandemia Queremos saludar A la bola Morros más En Tlaxcala De Bella Tenemos saludos A la Don Pancho Y su bandilla Tenemos saludos Para niños mágicos De Tlaxcala Jimenita Vega Para Piña Lucky Fantasmeros 13 Rubén y Mary Niño Romeros Carnarito Es de Maya Luis y Media Para Yael Mercado Que nos acompaña Dice Pedro Pérez Torres Benito El camino que recorres Lo dicen tus bienes seguidores Muchas gracias A Yael Torres Para Mari Huerta Bueno pues jóvenes Estamos apenas iniciando En este programa La participación De nuestros sonidos De nuestros amigos El sonido Cantela 2 Tenemos saludos Dice para Andy Andy Alex Y el pequeño Alan Misahigados Desde Temazcal 5 Estado de México En el barrio de Andaro Para Mari Huerta Todos los vagos 6 Tenango del Baile Tenango del Valle Toluca Chucho 312 Para la gente De Ternoyucan Alex Leiva Para Amor Viri Para Mari Huerta Para Echeo Como siempre La Conga Siete Vientos Para Isel Hernández Peñalosa Es necesario Jóvenes Por favorcito Que usen su cubrebocas Por favorcito Ahí se Pues ya nos acompaña Protección Civil Por favorcito Por favorcito Por favorcito Usen su cubrebocas Jóvenes Pues es por el bien De todos Sobre todo Del que los vende No, no es cierto Vamos a Usar el cubrebocas Por favorcito Si no se van a achicar No, no, no Si no van a cerrar El lugar Es necesario Por favorcito Su cubrebocas Queremos hablar La organización Baila como quieras La organización Baila como pueda La zona siete De parte del caribeño Por favorcito Jóvenes Vamos a Respetar las reglas Vamos a usar El cubrebocas Voy a dedicar Esa cumbia Que nos han solicitado Desde hace rato Para que no digan Que somos gachos Vamos a bailar Ese es un clásico Del peñón de los baños Y hoy para recordarnos Dice Se llama y se titula Y la amo Vamos a bailar sabroso Ese tema Nos dice Se llama y se titula Y la amo Dice Me ha dado un saludo Para mi chavo El pícoro mix Hasta dan las cejas De parte del conejo No, no es cierto Del conejo mix Vamos a bailar Ajá Mix Pedro Feria La cumbia Se llama y se titula Y la amo Ajá Ahí sale la chiquita Naye Mix Pedro Feria La cumbia Dice Día tras día Generación tras generación Caudillos del Yadi La mejor organización El Shaggy Shaggy El Pato El Caco El Pímora El Marrano Mi compadre El Chile Allí en el Camacho Toda la banda Toda la banda Caudillos del Yadi Sonido Exorcista Sonido la cumbia Toda la diversidad Granados Ajá Tenemos uno para Zully Dani Y Edgar Para Yair La Huesos Lalo Ale Beto Toda la banda de Torcayuca Aizelando Uroquizo Zapata Vamos a bailar de Maylabo Acá En Tarsans Activo Sur de Gachalapa Ahí sale mi señora la violadora La Bola Morros Mase La Magdalena Tartelugo Desde Tuxpan, Veracruz Nairi Pequeñas Hermosuras Anita de Toroquita la Bella Porque no venimos volando Ni mucho menos caminando Hasta tu cabina nos venimos reportando Niño Duki Lipo Récord Chelo La violadora Para la violadora del Príncipe Negro Y el Richard El famoso Zanguanero Piz Pedro Perea La Cumbia Ahí va para el Grillo y Carla Aizelando Su esposa Gaby Piz Pedro Perea La Cumbia El Calidra y Laurita Niño Máñez Lo hace atrás de los cielos Juanito Bautista Sabroso 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 Con La Cunga Niños del Barrio Buddy Mix Su chica Play Dance Y su bebé el pequeño Elian Mix Europea La Cunga Solo para el hechicero Sonido Candela 2 Todos los huevones Y delicados Dice porque el meme es amor ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se va Adriana Que vigeíto Hoy nos acompaña La Fleximanía Subo en el boliche Sabor Yara Kizarita Niños de la Zangospe El famoso Pallo Omar Organización Brothers Salaguzin Glaciaca ¡Vámonos! ¡Vaya con sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se va Se va Pedro Pérez La Cunga Se va Bueno pues este tema que nos dijo Se llama y se titula Y la amo Es necesario jóvenes Nos están informando Pedirles de favor Que usen el cubrebocas Por favorcito Porque de otra forma Pues van a suspender El evento Por favorcito Es necesario Pedirles que Usen el cubrebocas Por favorcito O de otra forma Van a suspender Este evento Tenemos saludo Para producciones El ratón Saludos esenciales Felicidades Pedro Perea Por tus 28 años De ser la conga Y los que faltan Angelito Sinlumbo Mi gran amigo Ignacio Medina Tenemos saludo Para Jimenita Vega Para Garnini Lionel Para Dice Los Caguamos Y el Richard Cristian De la Progreso Nacional Saludos a Pedro Perea Dice Para Pedro Perea Y los Moriscos Para Yolanda Y Sel Y la gente De Texcomo Estamos apenas Calentando motores Jóvenes Pero nos indican Que es necesario Insistirles Que Usen El cubrebocas Lo dicen Una y otra vez Una y otra vez Por favorcito Que les cuesta Vamos a sacar Esto adelante Entre todos Jóvenes Por favor Bueno pues vámonos Jóvenes La segunda salsa De la noche Y va dedicada Para mi niño Dani Que hoy nos acompaña Con su novia Tenemos saludos A el Popochas El Chiquiado El Popochitas El Cabago Y el JJ Para toda la banda Kids de Zapata Allí en el Peñón De los Baños Colombia Chiquita Bueno pues vamos A bailar Jóvenes Parece que toda la gente Ya se puso En su cubrebocas Menos el Chiquis Así que si se secan Pichos Chiquis Salud para el borrego En su cumpleaños Allí en la Romero Rubio Vámonos con este tema A ritmo de salsa Y la grabación Nos dice Se titula Sálvame Estamos apenas Calentando motones Sonido La conga Y voy a dedicar Ese tema Muy en esencial Que va dedicado Para la gente Que nos está Sintonizando Luis y Miriam La SPA Allá Se llama Sálvame Como dice Como el amor Dedícame a ese tema La Chiquis Salsa Y su niña De la joya Chiqui Y el Budimix Abrazo Sabrazo Sálvame Organización Berris Y sonido El Ganso Vámonos ¿Qué? Dice La furia Ractura De Puebla La banda Grafitera Del Aeropuerto Internacional De Toluca Liliana Alan Y la Panicomanía Toda la banda De la Romero Rubio Eddie Voss Y solo se ha quedado Como dice Eso ya pasó Solo para el Tragas Y la banda Detalles Es parte de Toda la banda Ruda Vámonos Solo me encuentro Con mi sol El Dupo Y la Chiquis Llegó Publicidad Del Ratón Y mi corazón Gritando ¿Cómo se llama La canción? Dice Sálvame ¡Ajá! Juanito Canceliano Desde Los Ángeles California Ahí está la familia Saludos esenciales a las familias Camilla Chiquita Bley Acomisa Minera Sesoso Pudimix El Niño Selvario Desde hace 13 años Quiero poder verte Se llama Sálvame Hasta Celaya, Guanajuato Sonido de la Fortaleza Ahí está mi niña Campanita Márquez Mix de Tuperea La Compa Sabroso La banda de la 23 Fío de Luz Ahí va por el Odin Y el Moyote El Guti ¿Cómo dices? El terrible Tía enano Todo está dicho Mari niña Chavoy Vaya con sabor Fue por el amor Que se fue de aquí Ahí está mi niña Campanita Márquez Edimos Felicidades Para ser un solidario En matemáticas En problemas En desarrollo En la leyenda Esquime una reacción En la historia Tenemos saludos Para mi asosa Dianita De parte del famoso Davis Para Dianita De parte de ese asoso El famoso Davis Aquí iniciamos Para mi niña Gaby Camaboy 5-3 Ahí va para Cristian El Besos Para Noemí De Actopan Hidalgo Con todo el sombrero Estibio Saracus Sin la siaca No estar así Quiero poder ver Tenemos saludos A Zapachuca Ahí va para Charon De parte del pingüino Toda la pingüin manía Ese boliche San Martín De Exmeluca Eche los siete vientos La conga Desde aquí Bienvenido Por la zona razón Apoyada con el corazón Mi carnal El Tercerito Todo el barrio Desde aquí Llegó en la zona siete Solo por el famoso Fili Y su carnal En ese programa Hoy nos acompaña La gente de Sabotlán de Juárez Vaina como puedas La zona siete Dice Para el huicho Y el virus Esa mancha Para mis salgados Malditos bars La chiquita Naye Toda la vida La conga Esos cabines De Tiavi El pato El chile El caco El chakis El chaki Y hasta el cielo Para el cito Esos cabines El chasis El chico Y el chico Y el chico El chico El chico El chico El chico Para venir a Gaby ¡Vámonos! ¡Ajá! Todos los jugamos y al Richard El Conchito Tornacusla La gente de la Numa Aragón Y Vegas ¡Ajá! Tenemos el número mandando Ante la salsa de San Lorenzo de Sango ¡Ajá! Para la tremendísima Barranca Salsera ¡Vámonos! ¡Se va! ¡Sálvame! ¡Dice échale pa' atrás chiquita Blayda! ¡Sabor con grano! ¡Budimix! ¡Niños del barrio! ¡Vámonos! ¡Quiero poder verte! ¡Eddie Bosch, el Tepito! La gente de Guamala La gente de Izmiquilva El Ranas, el Montesillos Y el Yoyos Para Gaby, la güerita La linda güereber Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero poder ser feliz Ahí se producen Es ratón A topa en Hidalgo El Barrio 18 El Chaparro y el Dormido Ahí va para Lomeli Llegó la banda Verrana, Chico, Láser Santo Tomás, Chauta ¡Vámonos! Dedícale ese tema Al Inque de Luces La gente de Sonido Ganso Y la Conga Sálvame Se va Sálvame Traviesos OHC Para mi tía Yo la aprieto Deporte de Ángel Guárez Ángel Guárez Y su tía Yola Sí, porque yo la aprieto Está cabrón Allá Pero te quedo que va a ser La Cumbia El Cumbias Allá no manda Para el Cerrucho y el Gas Organización SPA Ángel Salinas La Tierra Mundial del Lopá Mix Enopea La Cumbia Se va Quiero poder verte Bueno, pues jóvenes Es así como poco a poco Pues vamos alentando botones Estamos apenas iniciando Esta noche Hoy nos acompaña Yoni de la Familia Campeona Muchas gracias A mi gran amigo Yoni Y tiene un mensaje muy bonito Dice mi Pedro Mis respetos Día con día Mucha fuerza Pon el sabor Y que Dios te bendiga Muchas gracias A mi gran amigo Yoni La Familia Campeona Allá en el barrio de Carmen Amistad Desde muchos años Con mucho cariño Yoni Bendiciones Igualmente Echale muchas ganas La Familia Campeona Con mucho cariño Hoy presente El Yoni Todo el barrio de Carmen De Family Champions Bueno, pues jóvenes Vamos a escuchar Esta grabación Que hace muchos años Pues llegó a México Se hizo un éxito Y hoy lo recordamos Es una versión Corregida y aumentada Queremos saludar A mi niño Dani Que nos acompaña Saragosín de la Ciaca Hoy con su novia Para Jerkart Saragosín de la Ciaca La Gente de Transmisiones Automáticas Jerkart Tenemos saludos Muy en esencial Para Edgar Gutiérrez Tenemos saludos Al Alpiter De Monterrey Tenemos saludos Dice para Chicos Malos De San Lucas Para Susi Toledo Para su primo Del Beto San Felipe de Jesús Cochos Morochos La Telunco Bueno, pues jóvenes El tiempo apremia Así que vamos A recetar nuestros tiempos Y vámonos Con una cumbia Ese tema Hace muchos años Llegó a México Y la grabación Se titula Nunca Pensé en Llorar Lo recordamos Esta noche Mandamos salud Para la familia Tokias de Puebla Hoy presente La familia Tokias Para Fátima Dice Pedro Perea Siempre contigo Cumbias Angelitos Llegó Manla Vamos a ver El tema que nos dice Como disco recuerdo Nunca Pensé en Llorar Era una versión Corregida y inventada Vamos a ver Y va dedicado A este tema Muy en esencial Para la gente Que nos está Sintonizando Y esta grabación Nos dice Nunca Pensé en Llorar Hasta Chicago Illinois Vamos a bailar Echale sabor Bueno empezaremos Un saludo Bien esencial Para los caudillos Del Yadi Hoy presente El gabacho El shaggy El shaggy El pato El caco El chile El marra El vibro El veneno Cauditos de Yadi Hasta Sacramento California Vamos a mirar Allá Suena el teclado Dice Dice Adriana Flex Y Siux Tarzan Activos De Quetzalapa Ese Nunca Pensé Llorar Vamos Ahí está bailando Producciones El ratón Allá La organización De la fuerza Fly El famoso Chinampas Su pequeña Sonidera Tapia Vamos Adriana Flex Y Siux Eternamente Mix En lo periodo La cumbre Como dices Que culpa tiene la rosa De haber nacido en el campo Que culpa tengo yo De verte querido tanto Para Tiki Viki Y muy en esencial De su amor El famoso Shaggy Caudillos Del Yadi Vamos a bailar Todo el mundo Mix Es lo periodo La cumbre Como dices Si me la ves Que 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 estoy llorando Gama Boy 5-3 Miski Aguala Vámonos Cuatro Fantásticos El Vampiro Ya llegó el basurín Mix El romper Vaya Niños del barrio Goni Mix Su chiquita Play Dance Su bebé el pequeño Elian Vámonos Dice ¿Qué? Me duele el corazón ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay Me duele el corazón Perros del mal Ay, ay, ay Mario de la Vega Flexi Suits Ahí se ha llegado el sax Ajá Me duele por tu amor Ay, ay, ay Me duele por tu amor Representaciones Chiqui Salsa Mi niña Goya El Gonzo Niños de la Luz Boy 53 Mi niña Gaby Woody Mix Chiquita Play Dance Mix Pedro Pérez La Cuda Ahí va para el huicho Baila como puedas Todas las horas siete El famoso Shaggy Super famoso Shaggy Meliadi Vámonos No lo puedo creer Paragas, Guadalupe Yán Familia y familia ¿Cuántos años? Ya llegó el Perris Puros caballos locos Allí en la Colonia El Rosario Mix Pedro Pérez La Cuda Niños de la Luz Cabo Mix Niña Gaby Perros y caballos locos Baby Arrepentidos como hoy Vámonos Allá Vamos a ver el sabroso Docho por ocho El Gorritas El Piernas El Chato El Pelos El Galón Y el Paco Toda la gente de las Bacaleras Tratelulco Mix Pedro Pérez La Compa Ahí está mi amigo El Tortuga Y su esposa Gaby Toda la bola ocho La Coca de Corazón ¿Qué? Ahí está mi niño Danny Boy Armando Hernández Y el Pantera Son Cielo Zarago Sin Raciaca La Compa Llega la Organización De los Juniors Candela 2 ¿Qué? Ahí está mi amor Me duele el corazón Tenemos saludos Muy en esencial Para Nancy Saludos esenciales a Nancy Que hoy es su cumpleaños Ahí está mi amor Ahorita vamos a los mariachis ¡Ajá! ¡Feliz 28 aniversario Pedro Pérez La Conga! Tu niño Grudimix Hoy y siempre Mix Pedro Pérez La Conga Vamos a ver a todo el mundo La Bola Borro Base Frasalita Organización de Rígonos San Juanito Ahí va para Brenda Ramírez López Con mucho amor de parte de la cumbiamba Es la cumbiambita, ¿no? ¡Ajá! ¡Sabor! Se va la cumbia Pedro Pérez La Conga ¡Cagamos y alricha! ¡Tochos morochos mis llegados! La familia Castellano Arriola Allá en la González Dicentor en la sopa Yo soy el arroz ¡Qué bonita pareja haríamos entre los dos! ¡Parechivo! Mix Pedro Pérez La Conga Familia Ramos Allá en Tijuana Primera vez ¿Qué, qué? Que estoy llorando Familia Hernández Acosta Toda la panicomanía Para mi esposa Eli Aichel famoso Galaco Santiago Muisquiluca Todos los traviesos Sonido Solar Mix Pedro Pérez La Pobre Menos por tu amor Toda la tercia loca San Diego de los Padres El Cabernas Me duele el corazón Ese Calidra Mix Pedro Pérez La Pobre Ahí se la chinita y su Juancho Pedro Pérez La Conga De Corazón La chinita y su Juancho Allá en la Colonia Obrera La Pobre Me duele el por tu amor Se va Toda la familia de los Bernas Y el Arroz San Agustín de la Siaca Se va Mix Pedro Pérez La Conga Ese tema que nos dijo Nunca pensé en llorar Tenemos saludos Dice para Yaneri Brandon Tenemos saludos Dice Batón la gente De los alcoholes Allá en Santa María Acatidla Para Apar y Esme Los gatos de la Asunción Mi ha llegado el Cheto Su señora Carmen Traviesos OHC Bueno pues jóvenes Tenemos saludos para la organización Juventud hoy presente Tenemos saludos para chulos 312 Tenemos saludos para gente de Cadereyta Para Israel Allí en Querétaro Tenemos saludos para niña Juanita González Princess JG Tenemos saludos para el Caverna de Atencia Loca Mis llegados amiguitos de los padres Ahora reunidos con nosotros Familia Valdez Presente desde la colonia Romero Rubio La gente de Tepito Parajeo Que nos está sintonizando Su señora Adriana Richard Presente desde Zapotlán de Juárez En ese programa Jóvenes estamos apenas Calentando motores Así que La más cordial de las bienvenidas Bueno pues continuamos Queremos saludar a la rega Sastaconérico Tenemos saludos para Tadeo Mix Y su esposa Iraíz Nos vamos a Acapulco Guerrero Bueno pues tenemos un saludo Muy inesencial Dice Para Martín de la Cruz Hoy presente Dice Ponte la de no me llames más Saludo para toda la gente Que sigue la música de México-Lombia Bueno pues jóvenes Continuamos Continuamos hoy en este programa Vamos a bailar una cumbia Con mucho sabor Al peñón de los baños Vámonos con ese tema Y después de ese tema Viene la participación Del sonido éxtasis latino Vamos a bailar la música de Colombia El tema nos dice sabroso para bailar Vámonos con ese clásico De la música de Colombia Mandando un saludo Para el hechicero Sonido Candela 2 Rumbo a su 31 aniversario Felicidad Cedro Venía la conga Hoy en ese programa La gente que hizo esa producción Para la pequeña Chelito Ya nos acompaña La pequeña Chelito Vamos a ver A los hice Ese tema nos dice La gaita de los enanos Vaya con sabor Dice Dice Vaya cumbia Ajá Vaya cumbia Vaya cumbia Es la mano Baila sabroso enano Sabroso De los agama Albenca A Xochitl Voy 53 Miscaguana Sabroso Mix Pedro Pérez La comba Chiquita Blainaz La combi más solidera Sesoso de Mix Niños del Mario Desde hace 13 años Mix Pedro Pérez La comba Salud Salpiedra Y la señora Tenta Vámonos Salud para el mocho rumbero San Gregorio Xochimilco Para Silvia Diana Rocío Alicia Demis y Rosario Ale Toda la familia Juan Escamilla Su apá La conga Mix Pedro Pérez La conga Ahí va para Paquito Salsa Chiqui Salsa Chiqui Salsa Chiqui Salsía Y Chabogón Su mi niña Gaby Hoy y siempre Dice Dice Darzal Activos Plus Quetzalapa Tota la flexipanía La conga La conga La conga La conga La conga Ahí va para Chío Ajá Esa chiquita chiquita chepa Chiquita Mley Chiquita Mley Mi niña Gaby La chiquita Naye La conga La conga Hoy nos acompaña la cómic más sonidana La chiquisanza, la chiquisanza, su niña Goya Vaya con sabor Ya llegó el Peter, el Peter Perico Y toda la banda de Mente Aprieta Vaya con sabor Gracias Pedrito Perea por 28 años de hacernos disfrutar de tu buena música Dios y la Virgen se te cuiden por siempre Te lo dice tu chiquita Naye, Acto Pan Hidalgo La coca por siempre y para siempre Para mi hermana, el chiquita Braidas Vicks, el Peter Perico La Cuncia Ya llegó el pingüino Y toda su pingüin magia Ahí está Chelito En el Chelito con guerra Para el chato, el basurín y las hermanas García Para Nelly y Ziprali Vaya con sabor Dice Reyes Carpinteros Errolas y Fanny Grupo para apoyaros Para Nelly y las hermanas García Abos Abos Ahí va para mi linda Gaby Buro caudillo del Gaby Buro caudillo del Gaby Sabroso 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 Y nos acompañan Y nos acompañan las sexy sabrosas ¿Y nos acompañan las sabrosas? ¿Cuál es el Gaby? ¿Cuál es el Gaby? ¿Cuál es el Gaby? A topo en Hidalgo Ahí va para el caudillo Y Kevin Publicidad Zalo Vich Berito Madrigal La de los Agos Bonitos El Pichi de Coyoacán El Pichi de Coyoacán Carlito Dópez de Coyoacaca Sonido Escandaloso Guillo del Bosque La Cope, La Cope, La Cope, La Cope Llegó la famosa Rumerita Turiel Romero Todas las peruanas chanchas leyendo los baños Arturo Medina Saludos al amigo Adán De parte de las hermanas García El amigo Adán De parte de las hermanas García El amigo Adán De parte de las hermanas García La Cope Vaya con sabor Organización Bañaderos Y el Perro Solidero El Bola Borrodase El Bola Borrodase Dice ¿Me pueden mandar un saludo? Mau, ¿me pueden mandar un saludo? Con sonido de la conga Para mi niña Gaby Gómez De parte del Monkey Por favor De parte del Mau ¡Vámonos! Bueno pues jóvenes Estamos apenas en ese primer set Vamos a dar la oportunidad a los que van llegando Tenemos saludos desde Puerto Peñasco, Sonora Los Carpinteros Sonos esenciales Para Club Son Inter Salsa Cristian de San Dulce la Guapa Para Mickey Separables Forever Saludos a San Sabino y San Izonas O Diego Tierres Para la Jimenita Vega Con mucho cariño Reyes Carpinteros Me ha quedado el Guacha Para Willy Carrillo Presente Para Daisy Hoy presente Nos acompaña Daisy Jóvenes Continuamos Vamos a dejarlos en buenas manos Hasta aquí nuestro primer turno Regresamos más adelantito Para Gloria Y Citlaly Y vamos a dejarlos con sonido Éxtasis Latino Éxtasis Latino Nooo Éxtasis Nooo